Todo ser humano, a través de su vida, se ha hecho la pregunta, ¿qué pasaría si, alterando completamente su realidad, espacio y tiempo, las posibilidades son infinitas, porque tú eres, el creador de tu propio destino, y, ¿ok? Jarvis, ¿me podrías decir qué pasó? Parece que el generador de realidad se ha quedado sin energía, señor Ok, déjamelo Hola amigos, ¿cómo están? Soy Tony Stark, en su versión animada, creo Y quiero invitarte a que por ningún motivo te vayas a perder las curiosidades, easter eggs y lo que no viste de la nueva serie de Disney Plus, What If, en donde juntos nos adentraremos en distintas realidades de este vasto universo de supers, respondiendo a la pregunta, ¿qué pasaría si, y si Peg hubiera tomado el papel de Rogers, o T'Challa hubiera sido raptado por los devastadores, o si el Cap hubiera sido un zombi? Uy, qué miedo, aunque en realidad siempre fue una momia. Y si no, quieres perderte ningún detalle de esta serie, te invito a que te suscribas a este canal y actives la campanita. Yo soy Tony Stark y te amo 3 millones. Hum, qué raro. Aún no entiendo como esto se quedó sin energía. Hum, qué raro. Aún no entiendo como esto se quedó sin energía. Gracias por ver el video.